Que me enamoré porque como mucha gente hace injusticias. Es un hombre que encanta, que es divertido y que tiene ángeles. Yo en ese momento, en ese momento, eso es muy real. Entonces... Lo que puedo ver es que hay un interés y un gusto por la gente al ver esta pareja. Y que bueno, al final ese es el objetivo, que la gente... Se confirma la oscura verdad. Maite Perroni y William Levy estaban juntos. ¿Hubo romance secreto? ¿Durante años? Los fanáticos han especulado sobre lo que realmente ocurrió entre estas dos estrellas mientras grababan, Cuidado con el Ángel, en 2008. Este romance, cargado de mentiras y traiciones, sería más doloroso de lo que jamás imaginaron. Sin embargo, lo que pocos saben es que la relación entre ellos fue mucho más profunda de lo que dejaron ver públicamente. Aunque tanto Maite como William negaron rotundamente cualquier romance, nuevas pruebas sugieren que la verdad oculta, finalmente ha salido a la luz. Un asistente cercano a William confesó que Maite era, en palabras del propio actor, el amor de su vida. Pero, ¿cómo terminó todo en un colapso emocional que llevó a Maite a cortar todo lazo con él? Las fotos filtradas de su paseo nocturno por Acapulco activaron las alarmas de la prensa, mostrando a los dos actores más cariñosos de lo que cualquiera hubiera imaginado. Fuentes cercanas han asegurado que Elizabeth Gutiérrez, la entonces pareja de William, estaba devastada por la traición. Y no solo eso. Maite, atrapada en un dilema emocional, comenzó a afectarse emocionalmente, por no saber si William realmente la quería, o si simplemente estaba jugando con ella. La historia de su ruptura fue mucho más turbulenta de lo que jamás se reportó. Después de una relación secreta que duró cuatro meses, todo terminó en una discusión. William decidió regresar con Elizabeth, quien a pesar de las múltiples infidelidades, que incluían no solo a Maite, sino a otras mujeres, decidió perdonarlo una vez más. Pero el karma no se hizo esperar. Aunque intentaron continuar con sus vidas, los ejecutivos de Televisa tomaron la polémica decisión de volver a unirlos como protagonistas en Triunfo del Amor, en 2010, a pesar de la palpable tensión entre ambos. Y aquí no acaba todo. Durante las grabaciones de Triunfo del Amor, la situación fue tan tensa, que los dos apenas se dirigían la palabra fuera del set reporteros de TV Notas, y TV y Novelas, fueron testigos de cómo Maite y William se evitaban por completo, a pesar de las escenas apasionadas que debían grabar juntos. ¿Fue Elizabeth Gutiérrez la responsable de ponerle fin a cualquier intento de reconciliación entre los ex amantes? Yo espero que sí. Se dice que Elizabeth le prohibió a William que le hablara a Maite bajo la advertencia de dejarlo definitivamente. A pesar de los esfuerzos de Elizabeth por mantener a William alejado de Maite, las constantes infidelidades del actor finalmente los llevaron a una separación definitiva tres años después. Sin embargo, la sombra de Maite siempre estuvo presente en su vida. Y aunque Maite ha continuado con su exitosa carrera en la televisión y la música, muchos de sus fans aún se preguntan, ¿qué hubiera pasado si William realmente hubiera sido sincero con ella? Pero lo más impactante de todo es que William llegó a confesar a su asistente que Maite era el amor de su vida, lo que desató una serie de rumores sobre si alguna vez logró superar su amor por ella. Sin embargo, parece que todo esto quedó en el pasado, o al menos eso parecía hasta que volvieron a reencontrarse en la famosa fiesta de 50 más bellos en 2015. El breve saludo entre Maite y William desató una ola de especulaciones entre los asistentes. ¿Realmente han dejado atrás sus sentimientos, o aún queda algo pendiente entre ellos? A pesar de los años y de que William siguió en ese entonces con Elizabeth Gutiérrez, y ya no están juntos, ahora Maite Perroni continúa enfocada en su carrera, pero también está luego, se involucró con hombre casado llamado Andrés Tobar. O sea, ¿cómo se le puede llamar a eso? Escríbanlo por favor. El público sigue preguntándose si William y Maite volverán a coincidir en algún proyecto, o tal vez, si el destino los llevará a estar juntos una vez más. La historia aún no ha terminado y las heridas que dejó este romance oculto están lejos de cerrarse. ¿Volverán a repetir su historia de amor frente a las cámaras, o acaso esta es la última vez que se ven, que les depara el futuro a estos dos actores? ¿Realmente dejaron atrás su historia, o aún hay algo más por descubrir? Es que hicimos una, la verdad, una química muy linda y la verdad que nos llamamos súper bien. O escuchábamos el rumor de que Samadice Lejas andaba con William Levy. Mira, siento esto, hagamos esto, controlamos esto, y ¿sabes qué? Me hace falta conectar en esta. Para mí es como una falta de respeto a ambas familias, y también pienso que si eres capaz de pensarlo, es porque eres capaz de hacerlo. Elisabeth Gutiérrez está ardida? Y aunque ya no estén juntos, ¿ella quiere seguir marcando territorio? ¿O acaso hay un triángulo amoroso que desconocemos? Todo el mundo decía que estos traen algo y tienen mucha química, y la verdad es que este señor se sabe aprovechar de su galanura, de caiga quien caiga, ¿es que serán capaces de un triángulo amoroso? Estas tres personalidades están involucradas hasta con las mismas babas, y aquí te lo voy a contar. Oigan amigos, qué bueno que están aquí, porque vamos a estar platicando lo que está pasando con William Levy y Elisabeth Gutiérrez, y ahora, hablando de labios y babas y quién sabe que más cosas andan compartiendo estos tres, ahí les va el chismecito. Desde hace unos meses, escuchamos el rumor, de que Samadie Sendejas, andaba con William Levy, estos dos se conocieron en una telenovela que están filmando en Miami con Telemundo. Y según que eran muy amigos, pero toda la gente que ha trabajado con William Levy, sabe que William Levy es muy ojo alegre, muy coqueto y que a él no se le va nadie viva. William Levy siempre ha sido referencia de Guapura no, de Galán, y este señor se sabe aprovechar de esto y caiga quien caiga pues. Lo que pasa es que a él se le olvida que tiene un compromiso con Elisabeth Gutiérrez, quien es la mamá de sus hijos y que desde hace mucho tiempo están juntos. Pero bueno, estos dos ya venían con este romance, todo como siempre, se mostraba como que era su compañero de trabajo y amigo, pero la neta, es que todos decíamos que estos traen algo y tienen mucha química. Y bueno pues, resulta amigos que hace unas horas, Samadie y William Levy, fueron el blanco de muchos comentarios, porque subieron un video en el que parece que están de novios, amigos a ver, ella está grabándolo, ellos van en el coche y él está cantando una canción, ahí como muy sabrosona, que parece que es tema del proyecto en el que trabajan juntos. Pero a nuestro parecer, no es un ambiente de trabajo, si me explico, no es que están en el camerino y están cantando no, o sea, ella está en su coche, en la noche, por las calles. A mí me parecía como muy íntimo lo que estaban haciendo. Y lo que confirmó esto, fue el mensaje que subió Elisabeth a sus redes sociales, donde pone lo siguiente, sigue ordeñándolo, así conozco más, gracias por enseñarme lo que no había visto, no sé si te convenga, tú sigue. Pienso que su relación ha sido un poco tóxica, no es la primera vez que ellos protagonizan esta cosa de infidelidad, y que ya lo perdona y demás, entonces yo me imagino se pelean ellos dos, y él se va a refugiar a los brazos de Samadie, yo creo que ellos ya traían su romance desde hace mucho, y que William Levy y su mujer ya no están juntos desde hace mucho, o sea, ellos ya cortaron. Si ese señor ya tiene su fama de ojo alegre, pues ya mija, suéltalo ya. O sea, no más te está haciendo daño. ¿Será una estrategia generada intencionalmente para publicidad? ¿O es un perfecto romance a la vista? Porque pues, efectivamente está en estreno el proyecto, y esto pues, le funciona tanto a Samadie como a William Levy. Y en cuanto a Samadie que la queremos mucho pues, siento que se va a ir de hocico con este, porque pues, es muy coqueto, se ven muy bonitos juntos y todo, pero también él ya le lleva sus añitos, entonces ya tiene más camino recorrido. Coméntanos aquí abajo, ¿qué creen que sea? ¿Será que estos dos si tienen una amorío realmente? Durante muchos años, Elizabeth Gutiérrez y William Levy fueron una de las parejas más recordadas y apoyadas en el mundo del espectáculo. De hecho, el largo romance que ellos mantuvieron por décadas los puso siempre en el foco de la atención mediática, e hizo que millones de sus seguidores estuviesen muy al pendiente de su famosa relación. De hecho, fue una notable sorpresa para el público cuando a inicios de este año 2022, esta famosa pareja anunciara su separación a través de las redes sociales. Que Elizabeth se habría embarazado de William Levy para amarrarlo, así como lo escuchan. Y aunque ninguno de los dos estuvo comentando las razones de su ruptura, el motivo más mencionado siempre ha sido el hecho de que William Levy era muy infiel. Recordemos que previamente a esta ruptura, la pareja había atravesado por tres separaciones, pero siempre lograban solucionar sus diferencias. Es como una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así, pero bueno. Sin embargo, parece entonces que en esta última ocasión, Elizabeth Gutiérrez dijo que ya no aguantaba más, y que en esta oportunidad la separación sería definitiva, debido a que Elizabeth Gutiérrez se había cansado por completo de todos los amoríos que tenía el galán. Sin embargo, ahora una nueva razón ha salido a relucir, precisamente por la cual Elizabeth Gutiérrez no daría vuelta atrás a la separación de William Levy. Y es que justamente aseguran que ella ya no tiene ningún tipo de sentimientos hacia el padre de sus hijos. Tal parece entonces que un nuevo galán ha llegado a la vida de Elizabeth Gutiérrez y justamente la mantiene cautivada desde hace cuatro meses atrás que iniciaron su relación. Se trata también de un famoso bastante reconocido en el mundo del espectáculo, pues precisamente también es actor. Hablamos de Mauricio Aspe, quien justamente puede ser recordado por sus participaciones en telenovelas como La Madrastra, Las Dos Caras de Ana, La Piloto, Soltera con hijas y muchas más. Y según fuentes cercanas a esta nueva pareja, aseguran entonces que ellos ya tienen cuatro meses de relación y que además estarían muy pero muy enamorados a tal punto que no se despegan el uno del otro. Sin embargo, habría un pequeño inconveniente que impide que la felicidad sea completa. Y es que precisamente la manera en que Elizabeth Gutiérrez estuvo conociendo a su nuevo amor, daría mucho de qué hablar. Pues aparentemente el nuevo novio de Elizabeth Gutiérrez sería un gran amigo cercano a William Levy. Y aunque justamente la Thor vive en la ciudad de... William Levy y Elizabeth Gutiérrez, a pesar de haber durado más de 20 años con una relación sentimental y dos hijos en común, los rumores siempre estuvieron a la vuelta de la esquina. Sin embargo, a finales de enero, el propio actor, a través de redes sociales, había mandado unos mensajes, levantando sospechas que su relación con Elizabeth había llegado a su fin. Días después, como nunca antes lo había hecho, salió a aclararlo todo. Pero más que aclarar que no se estaba separando de Elizabeth, él aclaró la versión de que la había dejado por una de sus compañeras. Este tema acaparó a los titulares del mundo de la farándula por mucho tiempo. Estos también se reavivaron cuando a través de una entrevista, en la cual Elizabeth había hablado de su vida privada como nunca antes. Ahora que las cosas ya parecían un poco más calmadas, nuevos mensajes han llamado muchísimo la atención. Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, William Levy publicó el siguiente mensaje. ¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te hablas y te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo. Pero después, como cereza del pastel, él agregó ahora sí unas palabras que al parecer hacen mucho eco en lo que está sucediendo en su vida. Sobre esto, William agregó, si tienen esa persona, cuídenla porque no se encuentra fácilmente. De igual manera, William Levy publicó una frase atribuida al actor Robin Williams. Este nuevo mensaje decía así, la peor cosa en esta vida es terminar con gente que te hace sentir solo. Si bien William Levy no dijo tal cual, así me siento gracias a Elizabeth, muchos pensaron que esos mensajes pueden estar relacionados directamente con lo que le sucedió. Y es que si bien ninguno de los dos ha confirmado abiertamente que se separaron, después de esos mensajes en donde William Levy... Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor. Seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.